Arrancamos con el mundo tenis, hablando un poquito de lo que nos dejó la Copa Davis. Primera semana, digamos, primera serie de Copa Davis, que nos dejó un resultado 4 a 1 de visitante ante Alemania. Podemos destacar, me parece, y los muchachos de la mesa me van a ayudar, me van a apoyar o no, hay varias cosas para destacar. Primero y principal, la principal creo que es el estado físico de David Nalbandian. Me parece que respondió totalmente, llegó a estar a la altura de las circunstancias jugando dos puntos entre los dos partidos. El primero contra Florent Meijer, el segundo en dobles con Eduardo Schoenck. Entre los dos sumó la cifra de 6 horas jugando. Lo cual, de acuerdo a lo que venía arrastrando antes, me parece que es importante y yo creo que sí lo vio en buen nivel y justamente por eso él fue uno de los artífices de la victoria argentina. Sí, 4 y 5 sets para Nalbandian en dos días seguidos no es lo mejor. No es común. No es común. Pero me gustaría marcar algo que para mí fue la llave de apertura a la victoria argentina. La ausencia, si se quiere, de Filipe Contriver el primer día y, por añadidura, al resto de la serie, para mí, comenzó a allanarle el camino a los argentinos dirigidos por Martín Haidt. Tiene mucho que ver eso y la actuación de Juan Monaco en la serie. Porque Monaco... ¿Contra quién jugó? Se la vio, exacto, a eso es lo que iba. Monaco, de buenas a primeras, se vio jugando en un comienzo contra el que lo eliminó en primera ronda de Australia, en 5 sets, Filipe Contriver. Y durante la semana se dio la baja oficial del tenista alemán por problemas estomacales. Entonces jugó Filipe Petzner, número 56 del mundo, pero 12 en 2. ¿Le dieron el bidón de Braco? ¿Cómo? ¿Le dieron el bidón de Braco? No sé lo que le dieron, pero la verdad, Monaco acumuló una semana y media bastante importante porque no solamente se hizo con el título en Viña del Mar, sino que llegó con mucha confianza, motivado quizás ante la baja de Contriver, más aún todavía, y lo paseó literalmente a Petzner ganándole en 3 sets. Su mejor partido en Davis para mí, ¿eh? Su mejor partido en Davis, él mismo lo dijo, digamos, no tiene muchas victorias en Davis, es recién la séptima, tiene 7 victorias y 5 derrotas, pero se lo vio bien. Yo creo que, lamentablemente, no siempre en todas las series vamos a ver que el rival de Monaco no va a jugar al fin y al cabo, ¿no? Pero me parece que estando este Monaco es una alternativa cuando el calendario no es compatible con la Davis, cuando haya algún jugador lesionado y demás. Tenemos una amplia gama de jugadores en cingles, del Potron, Albandean, Chela y Monaco, que han demostrado que pueden, evidentemente, jugar. Bueno, quizás no en el mejor rendimiento, quizás no ganando siempre todos los partidos, porque si no ya deberíamos tener varias ensaladeras en las vitrinas y no las tenemos. Pero me parece que se ha armado un lindo grupo nuevamente y ojalá Monaco pueda, digamos, defenderse por lo menos y no la pase mal, por ejemplo, como lo hizo ante España, que realmente no pudo hacer mucho más ante Rafa Nadal. Otro de los puntos que yo quiero destacar es, en conjunción con la victoria y el buen juego de Albandean, es que por fin se encontró un doble. Si era algo que a lo largo de toda la etapa de Tito Vázquez quizás nosotros pedíamos, porque Schoenck y Albandean se han jugado dos partidos juntos, el primero contra España, que le ganó realmente muy bien, y el otro día también contra Haas y Pettner, levantando dos sets, poniéndole mucha garra, se lo vio muy concentrado a Schoenck, de hecho, varios estilos de Schoenck fueron realmente vitales para dar vuelta esos dos sets en contra y terminar ganando la serie. Me parece que es muy importante esto. Ahora, acá es donde se tiene que ver la inteligencia de Martín Haiteka para no cansarlo a Albandean. Acá me parece que el eje de todo esto es Albandean, con todo lo que él implica. Quizás no sea en este momento el jugador argentino que mejor juegue, pero sí por experiencia, por la sola presencia de Albandean en Davis es realmente muy importante y habría que ver cómo hacerlo compatible como para que esté en algún partido de single y obviamente no se desenfoque del doble. Es como, a ver, para relacionarlo con el fútbol, ¿a qué jugador experimentado que en un mundial sin estar bien físicamente importa muchísimo dentro de la gana? Exacto, exacto. Es un ejemplo futbolero que realmente le cae con manillo al dedo porque es así. Hoy por hoy todos sabemos que el mejor jugador argentino es Juan Martín del Potro y probablemente cada vez que esté el tandilense haya muchas más chances de ganar y de llevarse la victoria. Pero con Albandean en buen rendimiento, como lo estuvo este fin de semana, podemos llegar a decir que tenemos un plus más. De hecho, le ganó a Florian Meyer. Está bien, Meyer no tiene una gran actuación en Copa de Davis porque es la verdad, no es un jugador copero, pero es el número 21 del mundo y es un rival realmente de mucho, mucho cuidado. La serie que viene va a ser contra Croacia, se va a estar disputando entre el 6 y el 8 de abril. 2 a 0 lidera a Argentina, el historial, ante los jugadores europeos. Atente porque viene Marin Silic, viene Iván Ljubic, puede llegar a venir Iván. Ivo Karlovich puede llegar a venir también Iván Dodik. Tiene un lindo equipo. Si vienen los cuatro, a ver si... Equipo de NBA. Exactamente, porque realmente son todos muy altos. Marin Silic, como para que se imaginen, mide lo mismo que el otro, 1 metro 98. Y estirando los brazos, casi 3 metros. Así que vamos a ver cómo se da la serie, quiénes son los que vienen y quiénes no. Pero lo importante es que Argentina, no solamente cuarto de final, sino todo lo que resta de la Copa de Davis, va a definir todos los partidos en condición de local. Repasando un poquito la serie, España lo paseó literalmente a Kazajistán, 5 a 0. Austria le ganó 3 a 2 a Rusia, quizás en una de las sorpresas. Canadá cayó 4 a 1 ante Francia. Otra de las sorpresas, 5 a 0 en la paliza de domicilio de Estados Unidos ante Suiza. República Checa le ganó 4 a 1 a Italia. Serbia 4 a 1 a Suecia. Este partido, la diferencia de ranking que había entre los jugadores serbios y los suecos era increíble. Japón cayó 3 a 2 ante Croacia. Y lo dicho, Argentina le ganó 4 a 1 a Alemania en condición de visitante. El 0 a 5 de Suiza con Federer y Wabrinka. Jugando los 3 puntos, primeros puntos que determinaron el partido. Perdió Wabrinka el primer partido en 5 sets. Federer lo perdió en 4. Contra Isner. Contra Isner lo perdió. Y el tercer punto también jugaron Federer y Wabrinka. Muy, según lo que se comentó, estaban bastante decepcionados el ambiente del tenis y obviamente los suizos. Porque Federer como que aparentó ser muy frío en la serie. Como que según relatos, según comentarios. No dio todo. No dio todo y no se fue, no se mostró tan preocupado tampoco en el momento de decir, bueno, a ver, yo perdí mi punto, no jugué bien. Bueno, y yo soy suizo y digo, bueno, con Federer y Wabrinka, por lo menos final. Es que yo creo que los suizos estaban bastante ilusionados. Ojo, esto de que llegaran al final es lo mismo que nos pasa a nosotros los argentinos cuando decimos, bueno, tenemos a Nalbandiani del Votro. Ojo, podemos por lo menos pelear un poquito más. Y bueno, hay veces que no es así. Pero evidentemente los estadounidenses no demostraron que son quizás un poco más equipos. Wabrinka me parece un buen jugador, pero no está todavía en condiciones, por ejemplo, de ganarle por mucho margen un top 30. Y Federer está en esta etapa donde es totalmente inestable. Puede llegar a ganar un partido, un set 6-0, pero después perder los tres siguientes 1-6 y quedar totalmente eliminado. Esto es lo que está viviendo en este momento Roger Federer. Vamos a cambiar un poquito de tema.